Estamos aquí dentro del Plan Maracaibo Consciente, específicamente en el programa Vamos a Poner Orden, en un área de dominio público, un área verde que está destinada a la comunidad, con unas características específicas en cuanto a sus condiciones de desarrollo. Nos encontramos una construcción de unos elementos en concreto que no pueden estar en este espacio y esperamos el tiempo apropiado para que se ejecutara de manera voluntaria, en vista de que esto no ocurrió y recibiendo día a día las denuncias de la comunidad, hoy nos encontramos en sitios ejecutando para restituir este espacio y pueda ser entregado de nuevo a la comunidad con sus características originales. Este es un ejemplo y un exhorto a toda la ciudadanía de que no pueden hacer construcciones ilegales, que atenten contra el colectivo. Nosotros tenemos ahorita desplegados acá 60 vitalistas, contamos con palas, rastrillos, bolsas, todo el material para el cuidado de los arboros. Este terreno que está aquí es un terreno de la comunidad, es un área verde de la comunidad. La resolución que dio la alcaldía en el 11 de noviembre del año pasado es demolición y desalojo de esto. Él ha hecho caso emiso a esa resolución que dio la alcaldía. La alcaldía ha dado respuesta satisfactoria a las necesidades y de acuerdo a lo establecido a la ley. Como miembros de Terrazas de Sabaneta y Maravinos Conscientes, hacemos un llamado a la comunidad a respetar la ley y las ordenanzas municipales. Y si no, hay que poner orden en Maracay.